Muevete bien, muevete bien bailador y deja que te invada la alegría Ponga el muchacho que no sabía como bailar un son, como no Y te harás en la armonía que fascinación Al compás del son, al compás del son, al compás del son Contentar el corazón Tienes que abertar la tanga, tienes que mover la espalda y la colita como sangano Tienes que abertar la tanga, tienes que mover la espalda y la colita como sangano Y un pasito tum tum, ae, y otro pasito tum tum, ae Y un pasito tum tum, ae, y otro pasito Y un pasito tum tum, ae, y otro pasito tum tum, ae Y un pasito tum tum, ae, y otro pasito Al bailador, a mi son, al bailador Al bailador que se goza ahora, traigo la salsa arrolladora Al bailador, a mi son, al bailador Eh, que me ha metido en este embrollo, interpretando la salsa del yo y el rollo Al bailador, a mi son, al bailador Oye, que suavecito mi son, que suavecito, que suavecito mi son Bailador, a mi son, al bailador Ay, pero que suavecito, y pegadito, baila a mi son Sabrosito Que rico ¡Echa! Y le dicen Cold Fingers Richie Ray ¡Echa! 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 Rompiendo palitos ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Algo más de esta misa! ¡Muévete, muévete, bailador! ¡Mira qué bonito! ¡Pero mi son, qué sabrosito! Lo dice Richie Pérez, y yo también lo repito Césimo, y buen francés al francés, escuchando mi son ¡Qué sabrosito es! ¡Bailador! ¡Ven! 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 ¡Para que baile conmigo! ¡Baila mi son! ¡Pero qué rico! ¡Qué rico y sabrosito! ¡Ae! ¡Bailador! ¡Ae! Tienes que apretar la tanga, tienes que mover la espalda y la colita como zángano Tienes que apretar la tanga, tienes que moverla y la colita como zángano ¡Y un pasito! ¡Ae! ¡Y otro pasito! ¡Ae! ¡Y otro pasito! ¡Ae! ¡Y otro pasito! Mal Bailador